Hoy chicos os voy a explicar a quitar personas objetos de fotos, ¿vale? Es tan sencillo como instalar una aplicación, aplicar un efecto y las personas se van directamente. Así que vamos allá con el vídeo. Y es que este vídeo es muy sencillo y ya veréis cómo sois capaces de quitar esa persona o ese objeto en menos de nada, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es simplemente nos vamos a tener que ir a la App Store y nos vamos a descargar esta aplicación que es totalmente gratuita que se llama Photoshop Fix, ¿vale? Fix que sería como arreglar en inglés. Antes este efecto se hacía con Photoshop Mix, en este caso Photoshop tiene un montón de sub-aplicaciones de su aplicación principal que es Photoshop, así que nosotros en este caso vamos a instalar la aplicación que os estoy mostrando que se llama Photoshop Fix. Voy a usar dos fotos de ejemplo para que veáis que funciona en varias situaciones. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos. Yo os recomendaría que os registréis directamente con Google para que sea un poquito más rápido. Y, por ejemplo, como veis, yo estoy aquí con esta foto. Estoy en una playa que tiene un paseo. A la izquierda tengo, bueno, pues como una especie de arbustos. Y a la derecha tengo la playa. Si nos fijamos en la playa hay dos personas ahí atrás que, bueno, pues me molestan un poquito, así que las voy a eliminar de la foto. Y aquí abajo tenemos un montón de opciones. Tenemos que elegir la opción de corrección. En este caso yo no toco ningún parámetro de aquí de la izquierda. Simplemente me acerco un poquito a las personas y las vamos a pintar de rojo. Os recomiendo que las pintemos siempre. Pues no tiene por qué ser perfecto. Puede sobrar un poquito por las esquinas y está bien que sobre. Así que, como veis, si pintamos y soltamos directamente van a desaparecer. Y se van a camuflar en la arena. Ahora, ahora si alejamos un poquito ya no se vería nada. Lógicamente si acercamos y nos fijamos muy, muy mucho, sí que vamos a detectar algunas cositas. Pero en general, como veis, desaparece sin ningún tipo de problema, chicos. La verdad que lo que hace esta aplicación es, pues va a identificar las cosas que tiene a la derecha del rojo. Y las va a intentar camuflar, ¿vale? Va a hacer como un efecto clonado en Photoshop. Y bueno, para no quedarnos aquí, chicos, lo que vamos a hacer es directamente, vamos a borrar esta verja que tenemos aquí. Esta valla, pues es tan sencillo como por encima. Hacemos así y como vemos ya desaparece esta parte de aquí también. E incluso podremos borrar esta casa que vemos aquí. Tan sencillo como hacer esto. Y veis como directamente se clona. Por aquí también vamos a intentar hacer así. Y directamente desaparece la casa que teníamos ahí detrás. La valla también la hemos hecho desaparecer. Incluso esta verja, esta valla blanca, también la vamos a hacer desaparecer. Como si estuviéramos directamente ahí a la izquierda a lo verde, a la derecha a la playa y en el centro nosotros. Para no quedarnos aquí, para que veáis que funciona en cualquier situación, vamos a irnos a otra foto. Por ejemplo, esta foto que tengo aquí, que es muy sencilla. Y además un poco difícil porque está medio en la playa las personas, medio en el mar. Así que vamos a acercarnos un poquito a ellas. No se les ve la cara, muy bien. Y vamos a directamente darle a corrección de nuevo. Y vamos a pintar estas personas. A veces no lo hace perfecto chicos. Así que vamos a tener que ser muy exactos. Las pintamos ahí. Y como vemos ya van desapareciendo. A veces hacemos como varias pasadas, alejamos y ya no se vería nadie en la foto. Así que chicos, creo que ya os he demostrado con dos fotos que esto funciona. Es totalmente gratuito. Y podréis eliminar personas directamente de cualquier foto. Así que nos vemos chicos en el siguiente vídeo. ¡Chau!